Este capítulo continúa con la conversación entre Leila y Kenan acerca de la presencia de Idris en la fotografía, el cual no ha sido encontrado aún. Leila le dice a Kenan que el caso no le concierne en lo absoluto y que no se entrometa, ya que ese es su trabajo. Este un poco sorprendido, le contesta que la mujer le pidió ayuda a él, que también trajo la foto y que además no es momento para entrar en provocaciones. Ella le manifiesta que no está provocando y le pide que se marche. Kenan le pregunta que a dónde debería ir. Pero Leila enfadada le grita que se vaya al infierno. Este le pide la foto una vez más, pero éste insiste en que se quedará con ella y que la fiscalía se encargará, pidiéndole con la voz exaltada que se vaya o llamará a la policía. Tahir, que escuchaba la pelea desde la sala, decide intervenir, a pesar de los intentos de Sainde por detenerlo. Después de decirle unas cuantas palabras a Kenan, le sugiere que se marche y entra en la casa llevando a Leila con él. Por otra parte, Idris se dirige a la casa de Turán y al tocar la puerta, percibe que no hay nadie. Y decide llamar a Turán, quien se encontraba reunido con la señora Muserref, a punto de revelarle la verdad sobre su hijo. Y justo en ese momento, entra la llamada. Idris le comenta que Nevin no se encuentra en casa. Turán algo preocupado, le pide que encuentre una manera de entrar. Minutos después Idris logra abrir la puerta trasera y al subir las escaleras, se encuentra a Nevin, acostada en el sofá totalmente inconsciente, ya que intentó quitarse la vida. Éste vuelve a llamar a Turán de inmediato y le explica lo sucedido, y le sugiere que llame una ambulancia lo antes posible. Turán, totalmente consternado, le dice que verifique si Nevin está viva. Idris le responde que se encuentra con vida, pero si se demora no sobrevivirá. La señora Muserref que escuchaba, se acerca muy sorprendida, y le pregunta si puede ayudar en algo, pero éste le responde que no es necesario y que debe marcharse. Muserref intrigada le pregunta acerca de lo que iba a contarle, pero Turán, visiblemente desesperado le dice que volverá más tarde, dejándola más angustiada aún. En otra escena, Idris llega al hospital en la ambulancia con Nevin. Al dirigirse al pasillo, se percata de que hay varias cámaras en el lugar. Algo asustado, decide seguir tras la camilla, y en ese momento es interceptado por una enfermera, la cual le informa que vendrá la policía para hacerle algunas preguntas de rutina. En un momento se acerca un oficial y justo cuando le pide la identificación, llega Turán e impide que lo interroguen. Una vez solos, Turán, le agradece por haberle salvado la vida a Nevin. Idris, le expresa su deseo de que ésta mejore, y le comenta que debe marcharse cuanto antes, ya que teme ser visto. Momentos después, justo cuando Idris caminaba hacia la salida, se encuentra frente a frente con Leila, quien acababa de llegar en busca de Turán. En instantes, ambos sorprendidos se miran fijamente. Idris, sin dudarlo, avanza hacia el ascensor, evitando ser capturado. Leila apresuradamente comienza a perseguirlo por las escaleras, sin obtener resultados ya que éste logró escapar. Descontenta por haber perdido su objetivo, llama al comisario Refik y le pide que se reúna urgentemente con ella. Posteriormente, Kenan le comenta a Murad que necesita encontrar a Idris, ya que tiene la sospecha de que es la clave y que está relacionado con todo lo ocurrido. También le explica que comenzarán por investigar a la señora Muserref, para así saber cuál es la conexión de Idris con ella. En una escena posterior, Leila se encuentra con Turán y le muestra la fotografía que Muserref le entregó a Kenan. Turán, intrigado, le pregunta quiénes son las personas que se encuentran en la foto. Leila le señala a Idris y le menciona el caso del asesinato de Amdi Altibay, en el cual Idris mencionó a Kenan. Ella le cuenta que cosas más extrañas están sucediendo y que vio a Idris en el hospital, al cual persiguió, pero luego desapareció. Turán, que sabe perfectamente lo que está sucediendo, le pide que mantengan ese asunto entre ellos por el momento. En segundos, Leila acude a reunirse con Refik y le menciona lo ocurrido con Idris. Por unos instantes queda pensativa y al reaccionar le pide que revise todas las cámaras de seguridad, ya que esta vez deben encontrarlo pase lo que pase. Más tarde, Muserref llama a Kenan para saber si hay alguna novedad sobre su hijo. Pero éste le responde que aún están investigando y aprovecha para preguntarle si conoce a Idris y si sabe dónde se encuentra. Ella le dice que lo conoce, pero que desapareció de repente hace muchos años. Tiempo después Kenan observa el video que Dogan le envió, tratando de entender la conexión de Idris con la señora Muserref. Y preguntándose cómo se conocieron Dogan e Idris, guarda la USB en su bolsillo. En una escena crucial, Refik se dirige a la oficina de Leila y le muestra los resultados obtenidos de las cámaras de seguridad. En las imágenes, se observa a Idris entrando al hospital acompañando a Nevin. Leila, evidentemente impactada, no comprende lo que está sucediendo. Refik también le muestra un video en el que se encuentra Turán conversando con Idris como si fuesen amigos. Luego de hacerse algunas preguntas entre ambos, ésta le pide que la lleve al hospital para hablar con Turán y salen de inmediato. Por otra parte Kenan, acude al hospital a visitar a su madre, sin saber que ésta intentó quitarse la vida. Durante la conversación ella le expresa el temor que sintió de perderlo y le pide que no la abandone. Kenan con palabras dulces le dice cómo podría abandonarla si su sacrificio y amor lo han criado. Le comenta que si lo desea pueden buscar juntos a sus padres biológicos. Pero Nevin, angustiada, le pregunta qué pasará si la olvida. Éste, cariñosamente le explica que para que eso suceda, tendría que morir o perder la memoria. En ese instante entra Leila y Nevin le pide que si algo le sucediera, no deje a Kenan y que siempre esté cerca de él ya que éste la quiere mucho. Pero Leila le comenta que no está muy segura de eso. Más tarde, Leila, conversa con Turán sobre lo encontrado en las cámaras y mostrándole las imágenes le pide una explicación. Éste, se sorprende y le dice que desde que la vio por primera vez, sabía que era una buena fiscal y que claramente que tenía una explicación, pero que era larga y no tenía tiempo, ya que debía regresar con su esposa e hijo. Leila le comenta que también debe presentar el expediente al fiscal general, pero Turán le pide que no se apresure, que le contará todo y que las cosas no son como ella cree. En una escena posterior, mientras Leila se dispone a entrar en su casa, llega Kenan y le dice que tiene algo que contarle. Pero ella se opone a escucharlo y después de una discusión entre ambos, Leila hace que lo arresten y pasa toda la noche en prisión. En otra parte del capítulo, Sainde se acerca a Leila y le revela que Nuray no está embarazada y que lleva meses mintiendo para que Tahir no se divorcie de ella. Leila estalla de ira ante la noticia y sin pensarlo confronta a Nuray. La tía de ésta, al ver la ira de Leila intenta intervenir, pero Leila con gran carácter, la hace callar. En otra escena crucial, Idris y Sadik se reúnen. Sadik, algo alterado le pregunta si el hijo de Muserref está vivo y le apunta con un arma. Idris le confiesa que el chico está vivo, ya que no tuvo el valor de matarlo, y le revela que ese niño es el famoso presentador de noticias, Kenan Osturk. Sadik queda impactado ante tal revelación. Idris le advierte que el final ha llegado y que es hora de dejar en paz a madre e hijo, para que se reencuentren de una vez por todas. Sadik, enfurecido, lo golpea fuertemente con su arma y ordena a sus hombres que lo encierren en un sitio seguro. En otra parte importante del capítulo, Sadik amenaza y soborna al detective Mustafa para que engañe a la señora Muserref y le informe que su hijo ha muerto. Más adelante, Kenan, mientras intentaba reparar el grifo, hace un hallazgo que lo deja sorprendido. Encuentra entre las tuberías, el celular de Dogan. Ante la curiosidad, accede al teléfono y encuentra el contacto de Idris. Rápidamente lo llama, pero éste no contesta, puesto a que se encuentra secuestrado. Kenan, continúa buscando pistas y logra obtener la ubicación, y decide ir tras él. Momentos después, el comisario Refik, le entrega a Leila, una USB que olvidó Kenan en la comisaría. A ésta, le resulta intrigante y curioso lo que pueda haber dentro. Luego de dudarlo unos segundos, se decide revisar la USB, y justo en ese instante es interrumpida para informarle que el fiscal Turán la espera en su oficina. Intrigada por la explicación que le dará Turán, acude a él. Una vez reunidos, Turán le explica que la llamó para tratar el asunto de Idris, éste, le confiesa que Kenan no es su hijo biológico, que es adoptado. Y le explica las razones por las cuales Kenan se alejó repentinamente de ella. Leila, un poco confundida le cuestiona su actitud hacia ella cuando Kenan se marchó. Ésta, le pregunta en qué punto se encuentra Idris en esa historia. Turán, trata de justificar y encubrir a Idris. Leila le comenta que esa historia no es creíble y le advierte que investigará hasta descubrir la verdad y tendrá que atenerse a las consecuencias. Antes de marcharse, y en tono de pregunta, le insinúa que Kenan puede ser el hijo de la señora Mucerref. Turán se queda sin palabras ante las insinuaciones de la fiscal. En las escenas finales, el detective Mustafa se reúne con la señora Mucerref para informarle sobre los resultados de la investigación. Éste, crea una falsa historia y le comunica a la señora que su hijo falleció en un accidente de tránsito. Mucerref se niega a creer que su hijo esté muerto y entra en un estado de descontrol emocional y a gritos le pide que se marche. Momentos después, Kenan, siguiendo la ubicación de Idris, llega a un almacén abandonado. Sigilosamente se interna en el lugar y en el preciso instante en el que encuentra a Idris, es sorprendido por los secuestradores. Uno de los hombres se comunica con su jefe Sadik y le informa sobre la presencia de Kenan en el lugar. Éste, sin pensarlo, da la orden de que lo asesinen a ambos. En segundo uno de ellos empuja a Kenan y éste recibe un fuerte golpe en la cabeza provocando que surja la personalidad de Dogan. En la escena final, y más importante del capítulo, Leila, logra por fin, abrir el contenido de la USB y queda en shock al ver el video que Dogan hizo para Kenan, en el cual le hace muchas revelaciones sobre su historia y doble personalidad. Ante cada revelación de Dogan, Leila revive esos momentos, que le resultaban extraños, y queda muy impactada al descubrir que Kenan sobrevivió al incendio de un orfanato. Ante tantos descubrimientos y revelaciones, ésta, queda completamente aturdida y desorientada. Y así termina este episodio, colmado de secretos revelados. Gracias por ver este resumen. Si te gustó, te invitamos a que te suscribas, le des like y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.